500 mil likes y espanto a Carlitos, amigos, yo ya estoy preparado Oye, Carlitos, ¿te parece si vemos una película de terror? Ay, no, primo, yo no quiero ver una película de terror Ay, ándale No, y luego tú me espantas, no, mejor no Mira, vemos la del payaso eso, te juro que no te espanto Ay, bueno, está bien Ay, a mí me da mucho miedo ese payaso eso Mira, ya la voy a poner, ¿eh? Pero no, no, no te voy a espantar, Lina Ay, no, qué miedo Es más, déjame ir por unas palomitas, ¿va? Sí, primo, voy por unas palomitas, yo aquí te espero Ahorita vengo, ¿eh? Ay, no, no, que los niños no entren ahí, no Allí está el payaso, no Bueno, amigos, pues ya me voy a poner la máscara y lo vamos a espantar Dale like, dale like ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¡Oh, soy yo, Carlitos, la otra parte! ¡Ay, el payaso, el payaso, eso, Diosito, Diosito, Diosito! Es broma, es broma, es broma, soy yo, soy yo Uy, me caes gordo, yo pensé que eras el payaso, ya no quiero ver películas contigo Es que me la debías, me la debías y mira, me compré esta máscara para espantarte ¡Ah! ¡Ah!